En una de las avenidas más transitadas de la urbe porteña. Aproximadamente a las 11 de la mañana me di cuenta de Mayra, de 42 años de edad. Un poco agitada por el calor del mediodía, pero que nunca dejaba de sonreír ante el desinterés de muchos y el asombro de otros. Cada día trata de superarse vendiendo botellas de agua y periódicos para solventar a su familia, sin importar los problemas que la quejan en todo momento. Quizás muchos piensan que al estar sobre ruedas es un impedimento, pero para ella no es nada más que una rutina que la conoció al nacer. Resignarme. Resignarme porque de igual para mí la vida es hermosa. Así el mundo se venga abajo. Mi discapacidad es por osteogénesis imperfecta. No tengo médulas en los besos. Nada. Entonces eso me hace que me fracture cada vez y cuando todo mi cuerpo. Llevo 101 fracturas. Tengo 42 años. Hay un detalle que casi nadie lo nota o lo sabe. Incluso yo, durante la entrevista. Mayra, con el pasar del tiempo, perdió la audición por completo. Y si no se atiende, corre el riesgo de perder la visión. Pero, la gran pregunta es, ¿cómo hace para entender lo que piden sus clientes? Yo aprendí señas en Dinarín cuando era joven. Y eso hoy me va a dar y me ayuda mucho. Porque llegará un tiempo que ni el audífono me va a ayudar. Entonces, leer la boca puede entender. Pero, el que me habla por la espalda, como que no es conmigo. Pero, porque no escucho. Pero, ¿saben algo? Compitió en Estados Unidos. Quedó en primer lugar ante 42 mil participantes en Sudamérica. Esto, en el 2010. Y lo mejor de todo, sigue creyendo que el problema no es su capacidad limitada. Sino, la poca fe que muchos tienen ante las adversidades. Cuando tengo 16 años en mi carrera deportiva, me inicié a través de un club trisiple sobre ruedas del compañero de Aquiles Calderón. Un competidor de peso pesado, quien me inculcó a participar en diferentes competencias. Entre risas y recordando momentos vividos, enfatizó que es una madre luchadora. Y que siempre hay que levantarse temprano a ganarse el pan de cada día. Y tú, ¿aún sigues creyendo que tus problemas son más importantes? El día deagan. Es una madre luchadora. Quising, era un disco distant, que el mundo hay que matarse en RPG. Y que fue la madre que un hombre o algo tiras de fuego. Y que fue la madre que da mañana. Que fue la madre que da 지역 bemise. Y que fue la madre que da raid en Moscou. La madre screw o algo lesionaron.